Economía y música en armonía. Ya comienza Jazz and Cash. Con la conducción de Martín Canenguiser. Jazz and Cash. Un lugar para la actualidad sin tensiones. Jazz and Cash. Vamos a tener todos los datos de la actualidad, por supuesto también de la economía, de la política, de qué pasa con este blanqueo de capitales, conviene o no conviene, va a mover o no el mercado inmobiliario, qué va a pasar con el precio de los departamentos. De todo esto también vamos a estar hablando en unos minutos más. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la actualidad de los mercados, con el tiempo, el clima, quiero decir, junto a mi colega, la locutora Belén Salva. ¿Cómo va, Belén? Muy bien, Martín Bosch. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, muy bien. Vamos a empezar, por supuesto, como siempre, con buena música. En este caso, con alguien que esperemos tener pronto invitado. Manuel Fraga, que acaba de sacar, recién salió del horno, su disco de Woody Allen y el Jazz. Un espectáculo que él está realizando hace un buen tiempo. Y que la verdad, recomiendo altamente cuando se presente. Este es el primer corte del disco de Manuel. Un espectáculo que él está realizando hace un buen tiempo. Un espectáculo que él está realizando hace un buen tiempo. Un espectáculo que él está realizando hace un buen tiempo. Un espectáculo que él está realizando hace un buen tiempo. Muy bien, después vamos a seguir escuchando este hermoso disco de Manuel Fraga, el genio que tiene el Jazz. Uno de los genios que tiene Jazz en la Argentina Además es un tipo muy gracioso Hace poco fui a verlo y realmente es un showman En el espectáculo que tenía con Livia Barbosa Se complementaba muy bien Muy, muy didáctico y un gran músico Nuestra invitada ha nacido en Buenos Aires Donde reside y trabaja actualmente como cantante, compositora, docente y musicoterapeuta Desde hace 14 años se dedica a la música popular brasileña y otros géneros Tocando la guitarra y cantando en shows y en eventos Se va a presentar junto al guitarrista Marcelo de la Mea El martes 9 de agosto, el próximo martes a las 21.30 En Notorious, esto es un muy lindo lugar En Avenida Callao 966 Donde van a interpretar un repertorio muy variado Que recorre música en castellano, portugués e inglés De diferentes épocas y compositores Estoy hablando de Mariana Melero Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Hola, gracias, gracias por invitarme Por favor, gracias por venir Ayudar ahí a promocionar las fechas que vamos haciendo Distintas, con distintos proyectos Este es uno medio nuevo Así que bueno, viene bien Pero esto es en muchas cosas al mismo tiempo Noto por tus muros en Facebook Que estás como en cuatro proyectos Así me viene a la cabeza, ¿no? Puede ser Hay cosas que vienen de hace mucho Como las canciones amigas Que es el proyecto del trío femenino Con Norma Yovino Y Adriana Ríos Que hacemos también un repertorio muy ecléctico Y bueno, con ellas cada tanto También vamos tocando, grabando cosas Ahora hicimos unos videos que estamos por subir Hemos filmado y grabado un par de temas Así que pronto los voy a difundir Y después, bueno, a veces con Agustín Pereira Lucena Otras veces, cosas específicas, temáticas Como el homenaje a Caetano Veloso junto a Agustín Díaz Sí Unos músicos tremendos Rubi Alonso, Hernán Míguez Brother Bastos Así que hay una cofradía Eso fue hace muy poquito, ¿no? La semana pasada Lo estuvimos haciendo hace un año y medio ya Rádicamente, bastante notorio Se ha hecho los días lunes de brasileños de notorios Y también en Dama de Bollín Y en algunos lugares Y nos gusta mucho el repertorio de Caetano Así que bueno, es un proyecto divertido Entre amigos Y esto, bueno, un poco nuevo Es el dúo con Marcelo de la Mea Que es este guitarrista chaqueño Muy joven y talentoso Con el cual tengo el gusto verdaderamente De poder estar haciendo un proyecto Porque es muy, muy tremendo Marcelo, es un talento Ya lo vas a escuchar Y como dice, como anunciamos antes Es un repertorio bastante amplio Sí, también También me está teniendo esa vertiente Yo veo que hay muchos que están volcando a eso Si bien hay gente que, bueno, mantiene una línea Bueno, yo lo que hago es jazz Lo que hago es bosa No va exclusivamente Creo que hay muchos músicos que estamos con la inquietud De poder recorrer distintos repertorios Que nos han ido marcando A lo largo de la vida Como influencias Entonces, de repente Los Beatles Siempre agarrar un clásico de los Beatles Y recrearlo un poquito Como hacemos con Marcelo Y tenemos un par de temas Que los enganchamos Hacemos con dos voces Nos encanta Y después, bueno, por ahí Poder darse el lujo de ir para la música brasileña Nosotros hacemos algunas cosas clásicas Como Acuarela de Brasil de Arriba Rosso O Barquinho de Roberto Menescal Y ahora estamos incursionando En algunos compositores muy interesantes Antiguos, del 1900 y pico Como Jacob de Bandolín Pichinguinha Canciones muy bellas Que tienen mucho parentesco Melódicamente con el tango Son muy ricas Y Marcelo, bueno, que es tan así ecléctico Puede como transitar Esos diferentes géneros Me pide a mí a veces que toque la guitarra Yo siento una cara dura Tocando al lado de él Pero bueno, a veces para hacer algunas bases A él le gusta improvisar con mi guitarra Y también él canta muy bien Entonces hacemos cosas a dos voces Esa es la idea Variando un poco respecto de tu trío Con Norma y con Adriana Donde son tres voces femeninas Sí, un poco la impronta del trío Es trabajar desde lo largo muy acústico Porque es mi guitarra como instrumento armónico Percusión liviana Que es Norma Y también un poco Adriana Y una flauta traversa Pero por ahí la gracia del trío Es todo el tema de los arreglos vocales Claro Que nos gusta mucho Eso también es algo muy seductor Poder cantar a voces Es algo muy Beatle, ¿no? De la escuela Beatle Así que bueno, sí Es otro proyecto que siempre me estimula Continuar, ¿no? Bueno, y vamos a disfrutar de Mariana Que se va a quedar unos minutos acá con nosotros De su voz, de su guitarra Con algún tema que tengas ganas de tocar y de cantar Bueno, dale, ¿cómo no? ¿Eh? Dale, voy a hacer algo brasileño Una afinadita rápida Mientras tanto decimos Que las entradas para Notorious Se pueden conseguir en el 4813-6888 O si no, en tuentrada.com Que samba de verão Você disse que amor Nunca vi coisa assim Vem para o mar Solhe o som Pra mim se voltar Vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feio de um pra dar Olhar Copo o verão Quente o coração Solta de repente Para ver a menina que vem Ela vem tensida Se marca um olhar Tem que ver Nunca tem quem ama Hoje sim, diz que sim Já canse de espera Me canse Nem dormi Penso pensando em me dar Penso Mas você não vem Vem Deixa eu então Falo só Digo ação Mas você vem Ela vem sempre Tem que ver Se marca um olhar Vai ver Tem que ser Caca em quem amar Hoje sim, diz que sim Já canse de esperar Me parei Nem dormi Só pensando em me dar Penso Mas você não vem Vem Deixa eu então Falo só Digo ação Mas você vem Deixa eu então Falo só Digo ação Mas você vem Deixa eu então Falo só Digo ação Mas você vem Muy bueno, muy lindo Hermoso La voz de Mariana Melero que va a estar acompañando al guitarrista Marcelo de la Mea el martes 9 de agosto a las 21.30 en Notorious, Callao 966 Entra 48136888 o tuentrada.com Ya pueden entrar y reservar si viene es martes Notorious es un lugar que se llena rápidamente así que no dejen pasar esta oportunidad Vamos a una tanda y ya venimos Escuchá todas las radios en una Radio Palermo Radio Palermo 94.7 Producciones Independientes Aupicia Banco Provincia Mi amor, dejá, ya agarré el changuito Pero no, no, no se entra todo ahí Esperá que agarre una más Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop Ah, claro Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país y además sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos Beneficios Credit Cop Todos los días un beneficio porque estamos para darte una mano Banco Credit Cop Cooperativo y la Banca Solidaria Cartera de consumo promocionales los días miércoles del 1 de mayo 31 de diciembre de 2016 consulta de descuento aplicable de tope máxima reintegro comercios adrius y demás bases y condiciones en www.bancopredicom.com Silfa Laboratorios Farmacéuticos Auténticamente Argentinos El sábado 6 de agosto vuelve el Cuidalo Tuyo Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Entre las 10 y las 13 podrás consultar gratis a un escribano en el Club Independiente Sede Capital Avenida Boyacá 470 en el Barrio de Flores Consulta a un escribano hoy y evita un problema mañana Celebramos nuestros 150 años cerca tuyo Ofertas imperdibles en Pharmacity En Pharmacity las ofertas son imperdibles porque este mes del 26 de julio al 1 de agosto además del 2x1 tenemos el 3x2 50 y 70% de descuento en la segunda unidad Ofertas imperdibles Ofertas pensadas para vos Resguarda Línea ética y línea de reportes de irregularidades para toda Latinoamérica El modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa Contáctenos al 114-850-0801 o visítenos en www.resguarda.com Auspicia este programa Santander Río Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable la organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint Propymes el compromiso de Techint con su cadena de valor Si no cuidas a quien te cuida quien cuidará de vos El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores Por eso el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 20 años protegiendo el trabajo argentino ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones Localizad cajeros Pagad todo Recargad tu celular Nueva banca móvil del ciudad Bajad del app y disfrutad BancoCiudad.com.ar Banco Ciudad Te quiero ver crecer ¿Yas? 18 minutos pasan de las 7 de la tarde les cuento que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires continúa con su campaña Cuidar lo tuyo para brindar asesoramiento gratuito a los vecinos La propuesta tendrá lugar el sábado 6 de agosto en el Club Independiente Sede Capital esto es en Avenida Boyacá 470 entre Aranguren y Avenida Avellaneda en el Barrio de Flores de 10 a 13 horas Bueno, está bueno porque ahí vos vas y los escribanos te asesoran respecto de una escritura normal o de una escritura que tiene que ver con lo que se llamaba antes bien de familia para ver cómo lo puedes hacer y es gratis así que es una buena opción para la gente que está por comprar o vender una casa Estamos con Mariana Melero que se está presentando el próximo 9 el martes que viene a las 21.30 en Notorious esto es Callao 966 teléfono para reservar 4813 6888 o si no en internet por tu entrada punto com ya pueden estar reservando las entradas después de escucharla Mariana no me cabe la menor duda que lo van a hacer muchos proyectos al mismo tiempo hablamos recién pero alguna búsqueda en particular en este momento en tu música si me gusta mucho investigar repertorios variados entonces esto de la música de algunos compositores antiguos de Brasil me tiene muy estimulada porque es muy rico para cantar y con Marcelo estamos con planes de grabar algo es bastante sencillo cuando vos grabas dos cosas acústicas una voz y una guitarra entonces es un poco más fácil en cuanto a cantidad de horas producción etc y te esas arreglas con un músico y tenemos ganas de plasmar esto que está saliendo el proyecto es grabar para octubre noviembre y tener un material que después veremos que vamos haciendo con él y estamos buscando por donde va a ser eso porque la cosa eclética que tenemos nos gusta pero no sé si es para plasmar eso en un material grabado o cerrar un poco más la propuesta que siempre a veces es mejor que tenga un tinte no sé buscando eso y me gusta mucho ese plan disfrutar es un poco más hasta vertiginoso para la voz queda más expuesta entonces también es un desafío y más si tenés una guitarra que se luce mucho hay momentos donde hay mucho lucimiento de la guitarra y también Marcelo es muy buen acompañante cuando yo canto él se cierne al acompañamiento de los acordes o de las rítmicas bastante justas digamos entonces la voz también tiene mucho protagonismo bueno y en esta búsqueda en esta investigación ¿qué te llamó la atención últimamente de músicos de Argentina o de Brasil? que se yo hay propuestas porque me lo estuve escuchando algo que no sé si es nuevo pero que es Simone esta cantante que conocemos de hace años que en una época tuvo bastante éxito acá estábamos sacando un par de temas del disco de Simone Iván Lins que se llama Bahiana da Yema que es muy lindo tiene cosas muy alegres unos climas esto viene a colación de que a veces uno busca repertorios y caes en muchos temas que son lentos las armonías interesantes el otro día tocábamos Retrato en Branco y Preto de Jovín que es un clásico difícil con una melodía interesante con unas armonías muy piazolescas y bueno a mí me encanta ese universo pero también tenés que pensar en algo balanceado para el público y buscando temas así que tuvieran un poco de frescura otra rítmica surgió este Bahiana da Yema entonces es cuestión de eso de ir viendo cómo complementar los ritmos en un mismo show y los climas de los temas estamos bastante atentos a eso con Marcelo bueno va a ser muy interesante que vayan a ver a Mariana y a Marcelo el próximo martes a las 21.30 en Notorious Avenida Callao 966 y todavía tenemos unos minutos más para disfrutarla ¿tenés ganas de hacer otro tema? bueno dale estábamos haciendo un tema de un oruguayo de Cabrera Fernando Cabrera tiene cosas muy lindas mira esta canción que se llama Lusura Distante ahí va Estuve un tiempo en la lona desde a ti no fui amante mantuve mi voz chillona voz cantarida y parlante aquel que canta mi lonca en tono mayor y adelante conoce que en la platea va el corazón adelante tú siempre dando la nota la señorita cantante batuta de tu mirada de tu dulzura distante voló voló mi destino duró mi vida un instante el cruce de los caminos y el grigerío constante voló voló mi destino duró mi vida un instante el cruce de los caminos y tu dulzura distante esta voz la van a poder disfrutar el próximo martes 9 de agosto a las 21.30 en Notorious avenida Callao 966 el teléfono es 4813 6888 o si no en tuentrada.com y después que viene Mariana que otros shows en canciones amigas junto con Agustín Pereira Lucena a mediados de septiembre bien en el como se llama Macedonio que es el lugar que está en la planada de la Universidad Nacional ahí en Agüero y Las Heras un lindo lugar así que bueno vamos tocando repertorio de él porque es un gran compositor hacemos algunos clásicos de Brasil temas de él y después nosotros elegimos algo en nuestro repertorio para mechar hay una parte que hacemos juntos los cuatro otras cosas que hace él solo y otras las otras tres es el plan un lindo ensamble ¿dónde te puede contactar? porque hay que decirle por efectivo a la gente que además Mariana es una excelente docente y además tú en eventos ¿dónde te puede contactar la gente? bueno por un lado tengo el Facebook con mi nombre Mariana Melero el Facebook tiene sus páginas la fanpage que es Mariana Melero Música y también hay otra página que es Talleres y Clases de Canto Mariana Melero y después mi mail que es clasescanto.melero arroba gmail.com clasescanto.melero arroba gmail.com bueno por todas esas vías la van a poder ver y por supuesto en nuestro blog de Jazz & Cash siempre va a estar todos los shows de Mariana como van a estar todos los shows en los próximos días en este caso lo repito 4813-6888 autoentrega.com para verla junto a Marcelo de la Mía el martes que viene a las 21.30 en Notorious y además una característica no menor para Notorious que es que se come bien así que la gente puede ir y comer no es que tienen que ir sin comer o comer antes así que pueden tranquilamente comer y disfrutar de un excelente espectáculo Mariana se tiene que ir a dar una clase así que vamos a dejarla ir y mientras tanto vamos a disfrutar de uno de sus temas alguno de los temas del último disco ¿no? ¿qué tema? de Beira Mar es un tema de Jacobo Duandolín que es uno de estos compositores antiguos que te decía de Brasil que se llama Noches Cariocas Bueno, muchísimas gracias por haber venido Muchas gracias por invitarme como siempre Bueno, vamos al tema de Mariana ¡Gracias! 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 Producciones Independientes Hora Cero La información periodística desde una mirada joven Hora Cero Noticias Opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información Hora Cero con Pablo Fernández Blanco y su equipo Lo mejor de la gráfica en formato radial todos los jueves de 13 a 14 La ventaja de conocer la etapa de los diarios de los próximos días La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones Todo lo encontrará en Coffee and Ride Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo Coffee and Ride Todos los jueves de 20 a 21 con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Pardo Tenor, ropa y calzado masculino y Avenida Callao 769 presenta Buscando el placer Señorita Harry no me diga que no encontró el placer Mi querido Duke no encontré el placer Le pedí que no me lo dijera Buscando el placer los miércoles desde las 21 y los domingos a las 22 con la mejor música y algunas ideas no tan buenas buscamos el placer juntos Hace 15 años que recorre cines y teatros con la finalidad de siempre ser objetivo incansable ya lo conoces bien a su estilo Carlos Borges está en primera fila producción ejecutiva Fabián Pilotti Fabián Pilotti primera fila miércoles 20 horas 20 horas Magia el primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbeli una voz que conquista el mundo muy pronto en todas las disquerías del país con esa magia y un fin Radio Palermo 94.7 94.7 Producciones Independientes Jazz Al Galle Muy bien 1931 y disfrutamos muchísimo de la compañía de Mariana Melero a quien tienen que ir a ver el martes que viene a Notorious es una excelente persona además de cantante así que se lo merece acabadamente ahora le vamos a decir a la gente le vamos a traer ya le santísimo buenas noticias o no si buenas noticias por lo menos para mañana para mañana en principio jueves hablamos del tiempo por supuesto claro si si la economía no bueno vamos con el tiempo entonces neblinas y bancos de niebla para mañana jueves cielo parcialmente nublado una mínima de 8 grados una máxima de 15 grados bien nubes si no es que va a haber un sol radiante divino pero tranquilo ahora el viernes chan se pudre todo a ver si vas a estar en tu casa no tenés nada para hacer viernes buenísimo ahora si pensás salir si tenés que salir obviamente ir al trabajo ir a estudiar a la facultad o a donde sea paraguas algo abrigadito porque va a llover el viernes por la mañana por la tarde por la noche está pronosticado para todo el día y no vas a poder lavar la ropa por supuesto si era un plan ¿no? lavar la ropa después después pero vamos a ver si hay mejores noticias me parece que hay mejores noticias bueno vamos a escuchar el segundo corte del disco de Manuel Fraga de Woody Allen y el jazz que se está presentando cada tanto y la verdad que es una obra muy linda y que por supuesto hace honor a lo que Woody cuida tanto de sus películas que es la parte musical y como él es un amante de la música en general y del jazz en particular por supuesto que en este tributo de Manuel Fraga está esa música Woody Allen y el jazz y el jazz y el jazz y el jazz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 A mí que también es importante porque en general los bancos suelen, digamos, pasarle directamente la información y decirle que el escribano es fulano de tales. Entonces, si el comprador no eligió otro escribano para la compra, él mismo hace las dos operaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que la gente sepa que si tiene su escribano de confianza puede acudir a él y asesorarse. ¿Mmm? Bueno, muy interesante esta iniciativa. Bueno, en cualquier otra consulta tenemos una página web, que es www.cuidalotuyo.org.gov.ar así que ahí pueden escribir si no pueden acercarse el sábado próximo al club independiente la pueden hacer por ahí la consulta que la vamos a estar respondiendo y si no pueden llamar telefónicamente también bueno, ¿a qué número? 4809 7000 el convocador del Colegio Escribano fantástico, bueno, Eugenia Díez profesorera del Colegio Escribano de la Ciudad de Buenos Aires muchísimas gracias por este diálogo con Yassan Cash bueno, gracias a ustedes, cariño, adiós ya, buenas tardes nosotros vamos a una tanda y ya venimos Sentir el pulso a la ciudad Radio Palermo 94.7 Producciones Independientes ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones localizad cajeros pagad todo recargad tu celular nueva banca móvil del ciudad bajad del app y disfrutad bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer ¿Cuánto le pongo, maestro? Crétera de consumo promoción valía los días domingo del 1 de mayo 31 de agosto 2016 consulta descuento aplicable toque máximo de renta cero y demás bases y condiciones en www.bancocreditco.com Silfa laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos El sábado 6 de agosto vuelve el Cuidalo Tuyo las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Entre las 10 y las 13 podrás consultar gratis a un escribano en el Club Independiente Sede Capital Avenida Boyacá 470 en el Barrio de Flores Consulta a un escribano hoy y evita un problema mañana Celebramos nuestros 150 años cerca tuyo Ofertas imperdibles en Pharmacity En Pharmacity las ofertas son imperdibles porque este mes del 26 de julio al 1 de agosto además del 2x1 Tenemos el 3x2 50 y 70% de descuento en la segunda unidad Ofertas imperdibles Ofertas pensadas para vos Resguarda Línea ética y línea de reporte de irregularidades para toda Latinoamérica El modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa Contáctenos al 114-850-0801 o visítenos en www.resguarda.com Accedé a Universia La red de universidades iberoamericanas impulsada por el Grupo Santander Encontré información sobre becas, empleo, carreras y noticias en www.universia.com.ar Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable La organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 20 años protegiendo el trabajo argentino Auspicia este programa Banco Provincia Jazz and Cash Un lugar para la actualidad sin tensiones Muy bien, 19 y 50 Estuvimos disfrutando en la primera media hora del programa de la presencia de Mariana Melero Les cuento que el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales informa que el 10 de agosto Se va a realizar la jornada El Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Argentina Que se considera como capacitación de acuerdo a las disposiciones de la Unidad de Información Financiera Este encuentro se va a llevar a cabo en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales Esto es Corrientes 123 Tercer Piso Y se va a extender de 9.45 a 13 horas Los interesados tienen que inscribirse hasta el lunes 8 de agosto Mediante un mail informando empresa, nombre y apellido A jlasalvia arroba centro de corredores punto com punto ar exclusivamente Bueno y atención porque la justicia frenó el aumento de luz en todo el país Las facturas, los que hemos recibido facturas Tenemos que ver que pasa ahora Una decisión de la jueza Martina Isabel Forns A cargo del juzgado en lo contencioso administrativo número 2 de San Martín Esto seguramente va a llevar al gobierno a pedir que la Corte Suprema se expida En este caso como ocurrió con el gas Y quiero agradecer mucho a Yamila de la Fuente que nos acaba de traer dos discos De Macarena Robledo, Corazón Radar Una gran artista Y el de Pozo Raffo, Juan Raffo Que se llama Brindis, Música de Flores Vol. 4 Los dos discos los vamos a escuchar en las próximas emisiones Por supuesto Entonces, fin de semana Fin de semana, bueno, habíamos dicho que Mañana va a estar el cielo nublado Va a ser frío, sí, por supuesto Estamos en invierno, así que hace frío, es insuperable Lo raro sería que haga calor Totalmente Lo ponemos todos locos Bueno, a muchos seguros se tiran un poquito a tirar sol si hiciera calor Pero no, no va a pasar El viernes lluvia Y el fin de semana Primer fin de semana después de pasar las vacaciones de invierno Que ya terminaron, ¿no? Que ha vuelto todo a la normalidad Y los chicos ya están en el colegio Gracias a Dios Sábado y domingo Los dos días No se pruebe en lluvia Sielo parcialmente nublado Mínima de 8 grados Entre 8 y 6 grados Y máxima de 16 y 17 grados Lindo Un fin de semana muy lindo Nos espera de este mes que recién comenzó Así es, vamos a disfrutar de otro tema De Mariana Melero Nuestra invitada del día de hoy Fue Giberto Gil que vio O sertão de Luiz Gonzaga Vira praia marabeto de Cahine Sambaião no violão de João Gilberto Canto azul de água e sal Aema no juremão Barroca, barroca, cidade e cima Um farol que trajo como um carnaval Entre a praia e a terra Mínima de 8 grados Survejo Nas ondas e montanhas Melodias Survejo Mas foi do seio da Bahia Meu primeiro etálogo Bem Na Bahia Conheci Na Bahia Eu te amo Sou paixão ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!